Te amo, te amo, te amo, tú has llenado mi vida de amor. Te amo, te amo, te amo, y algún día tu rostro me diré. No estoy muerto, solo me fui antes. Señor Jesús, que seas para mí una obsesión de amor. Amor, amore, alguien que me enamoró. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un buen aplauso a Gloria. Si aún falta para acercarse a la Sagrada Comunión, vaya acercándose despacito y en silencio profundo. Hermano, siente correr por tus venas la sangre de Jesús. Hermano, active la fe, levante la fe, viva su fe en este momento. Como esa mujer, si lo toco, si lo toco, aunque sea el vestido, me sano. Hermano, sienta que está corriendo por sus venas la sangre de Jesús. Actíve la fe, actívela. Pero si usted no cierra los ojos, se pone a peinar por todas partes. Usted no va a sentir la presencia de Jesús. Siéntala. Jesús, que nunca más en la vida se te ocurra conversar en este momento. Jesús y tú y nadie más. Tengo cáncer. Jesús, ahora, ahora, ahora. No hay célula de mi cuerpo que no esté llena de Jesús. Estoy lleno de Jesús. Todos. Estoy lleno de Jesús. Cualquier parte del cuerpo que tengas una enfermedad. En la cabeza, cantidades de enfermedades en la cabeza. Por la llaga de la corona de espinas. Ahora, Jesús, ahora. Hermano, sienta. Que le acabaron de poner una inyección divina. Jesús entró. Tumores. Mareo. Epilepsia. Jesús, por tus palmadas que te dieron en la cara. Ceguera. Ceguera. Sordera. Mudez problemas para hablar. Ahora. Ahora. Estoy lleno de Jesús. Todos. Estoy lleno de Jesús. Hermano, y sienta. Dios. Yo no sé qué más decirle a usted para que active la fe. Dios. Dios. Hermano. Dios acabó de entrar a tu cuerpo. Está lleno de Dios. 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 Mira Jesús. Los hombros, las manos, los codos. Por tus manos clavadas. La espalda. Mira cuántos. Vivimos con unos dolores aterradores en la espalda. Muchos con fajas ortopédicas. Jesús. Por tu santísima flagelación. Mi columna está llena de Jesús. Estoy lleno de Jesús. Todos. Estoy lleno de Jesús. Mi corazón, mis pulmones, problemas para respirar, los senos de nuestras mujeres. Tráquea, esófago, hernia yatal, hígado, riñones, páncreas. Vaso, vías urinarias, vías digestivas, hemoroides, nuestros genitales. Por la llaga bendita de tu corazón. Traspasado por la lanza del soldado. Sánalos Jesús. Estoy lleno de Jesús. Toma. Estoy lleno de Jesús. Hermano, no hay ni una célula, ni una célula de tu cuerpo que no está inundada de la presencia de Jesús. Jesús. Mis muslos, mis rodillas, mis tobillos, mis pies, mis plantas de mis pies, llagas varicosas y externas también. Jesús, por los drogadictos, los que tienen bulimia y anorencia, y cualquier enfermedad rara en la sangre. Estoy lleno de Jesús. Estoy lleno de Jesús. Estoy lleno de Jesús. Estoy lleno de Jesús. Y aquí en mi corazón te pido por mis seres queridos ausentes. Estos que están aquí en mi corazón Ellos se llaman Allá donde se encuentran Sánalo Bendícelo Cúralo Cúralo Abra los ojos armados Miren En todas las eucaristías En todas Celebradas por cualquier Sacerdote del mundo En todas, en todas En todas No hay ni una sola Eucaristía En que Dios No bendiga a su pueblo Por nosotros los sacerdotes Puede ser que el sacerdote de su parroquia Diga, no, yo no quiero esas cosas No me gusta Aún esa eucaristía Que ese hermano sacerdote celebra Es una eucaristía de enfermo Por los santos Hermoso, hermoso Y algún día de ti gozaré Aleluya Aleluya Ni tuya deuda, ni algún día de ti no salí.